José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón Periodista. ¿Por qué cree que es muy importante este libro en el momento que vive España, el mundo? ¿Cuál es su consideración? Hombre, porque por desgracia aquí en nuestro país, en las escuelas, en las universidades enseña un poco lo que ha sido la historia de España en todo su ámbito y en todo su esplendor, por así decirlo. ¿Por qué no? Puesto que efectivamente, como se dice en el libro y ha dicho en esa presentación Jesús Ángel Rojo, es que España ha sido descubridora de nada menos que tres continentes. Y hemos, y nuestros hombres han estado de una forma absolutamente, en la mayor parte, de la inmensidad de los casos pacífica, pues llevando la cultura española, llevando la religión católica y llevando todo lo que son nuestras costumbres a lugares que eran absolutamente insospechados. Por supuesto en América, pero también en Asia y también en Oceanía. Y creo que es bueno que salgan libros como este, hay muy pocos, ciertamente muy pocos, que resaltan pues eso, lo que ha sido una parte de nuestra historia que, por desgracia, como consecuencia de un tipo de educación que parece que quiere siempre orillar lo que ha sido esta parte tan relevante de la historia de España, del Imperio Español, pues es muy poco conocida por la mayor parte de los españoles. No solamente por las nuevas generaciones, sino incluso por generaciones que ya pues han superado los 30 y 40 años. ¿Qué consideración le merece el esfuerzo recurrente del autor Jesús Ángel Rojo en insistir en estos temas, en enaltecer a estos héroes cierta parte olvidados de España y el papel de España no solo en el propio territorio, sino en el mundo? Bueno, pues porque me parece fundamental. Imagínese usted que nosotros, toda esta historia que tenemos, que la tuvieran, por ejemplo, los ingleses o los americanos, habrían hecho, no digo ya decenas, sino miles de películas con las hazañas, con la historia, con aquello que de valor hubo en toda esta parte de la historia de España, que sin embargo con nosotros no ha tenido ni tiene ninguna relevancia. Entonces, bueno, es una pena, no se ha hecho nunca, no se ha hecho en el ámbito, hombre, en el ámbito historiográfico evidentemente sí, pero no en el ámbito de la historiografía más popular, no en el ámbito de la educación, no en las escuelas, no en la universidad, y tampoco, y mucho menos, y eso es lo peor, por ejemplo, en el ámbito de los medios de comunicación, porque hay muy pocas películas que resalten toda esta parte de la historia de España, que está, como se dice, con frecuencia, y es verdad, muy, muy oculta, y es bueno, bueno, en ocasiones sí que se han hecho películas, pero en la inmensa mayor parte de las veces, ha sido película siempre con un cariz negativo, no películas tampoco se trata de hacerla siempre en sentido elogioso, sino en sentido de dar a conocer aquellas cosas que ocurrieron. Aquí, lo que se ha hecho fundamentalmente es hacer este tipo de películas, las pocas que se han hecho, casi siempre, con un cariz negativo, y es una pena que esto haya sucedido y suceda, aún en nuestro país, por esto es tan relevante que se publiquen libros, como este que ahora presenta Jesús Ángel, y los anteriores, que han incidido también en la misma argumentación, y que han tenido un éxito maravilloso, estupendo, y la prueba de ello es que la presentación del libro de Jesús Ángel Rojo, pues han asistido más de 400 personas, y que ha habido una cola impresionante de todas estas personas para comprar un libro, para pagarlo, y para que Jesús Ángel se lo firme. Más allá de todo lo que me ha dicho, quería finalmente pedirle unas palabras precisamente para las personas que están por la labor de adquirir el libro, ¿por qué deberían hacerlo? Bueno, porque yo creo que, por desgracia, la inmensa mayoría de nosotros, las personas que hemos acudido esta noche aquí, pues efectivamente tenemos algunos destellos, y sabemos algunas de las cosas que se han producido, pero no todas conjuntamente como Jesús Ángel Rojo las ha planteado y las ha presentado en este libro. Y bueno, ahora que, por ejemplo, estamos ante el 12 de octubre, la fiesta de la hispanidad, pues qué mejor regalo que comprar un ejemplar de estos y dárselo a algún familiar, ser querido, amigo, porque seguramente le va a gustar.